clase, ¿ya? Vamos a grabar la clase el día de hoy. Buenos días a todos, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase el día de hoy, hijitos. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Dime, dime, dime. Dímelo, Anita. ¿Qué tema vamos a hacer? Ah, ahorita la vamos a saber. Ahorita. Ahorita justo, Juanito. Ahorita justo. Ya, hijita. Muy bien, hijitos. A ver, hijitos. Muy bien. A ver, hijitos, vamos a empezar la clase como siempre, con mucha alegría, hijitos, con mucho entusiasmo. Siempre pues para mí es una alegría cuando estoy acá con cuarto. Buenos días, profesor. Usted ya sabe. Muy buenos días, hijitos. Muy buenos días. Muy bien, hijitos. Vamos a empezar entonces la clase de hoy, hijitos. Vamos a empezar la clase de hoy, hijitos. Muy bien. Justo me han preguntado qué tema es hoy día. A ver, el día de hoy vamos a hacer el tema de divisibilidad, hijitos. ¿Qué es divisibilidad? Ahorita justo vamos a aprender, hijitos, qué cosa es divisibilidad, ¿ya? Muy bien. Pero si no me equivoco divisibilidad, es comprobar con qué números son divisibles otro. Así es, correcto. Y sin tener que dividirlo antes. Así es, correcto. Tiene que ver, muchijitos. Todos los números terminados en cero o en cinco son divisibles. Así es, correcto. Así es, correcto. Muy bien, hijitos. Todos, miren, a ver. Vamos a empezar entonces, hijitos, con el tema de la divisibilidad, hijitos. A ver, mucha atención, por favor. El tema número siete, hijitos, es el tema de la divisibilidad, hijitos. Mucha atención porque ya saben, igual que la semana pasada, hijitos, de cuarto B de primaria, vamos a hacer también una pequeña pruebita, hijitos, hasta las once de la mañana. Entonces, hijitos, muchísima atención. Y ya saben, hijitos, que cualquier duda, cualquier interrogante, con toda confianza, hijitos, me preguntan, ¿ya, muchachos? Muy bien. A ver, hijitos, antes que me olviden, ya saben, hijitos, que la práctica va a estar tiempo, la presentación de la práctica domiciliaria hasta el lunes 13 de julio. Ya estamos, hijitos, en la fase once, hijitos, estamos en la fase once, semana uno, hijitos. Entonces, no se olviden, repito, presentación de la práctica domiciliaria, hijitos, la fase once, semana uno, es hasta el lunes 13 de julio, hijitos, repito, hasta el lunes 13 de julio, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Buenos días, profesor. Buenos días, hijita, muy buenos días, muy buenos días, hijita, muy bien. Entonces, vamos a empezar. A ver, mucha atención, lapicero, cuaderno, mi guía abierta, estamos en el tema número siete. Dice así, un número es divisible por dos, ojo, un número es divisible por dos, cuando su última cifra es cero o número par. Repito, un número es divisible por dos, cuando su última cifra es cero o número par. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hijitos, miren, por ejemplo, el número noventa y cuatro, el número noventa y cuatro, termina en el cuatro. Entonces, como el cuatro es par, porque el cuatro es un número par, entonces yo digo que el noventa y cuatro sí es divisible por dos. ¿Por qué es divisible por dos? Porque su última cifra, no, porque su última cifra es decir, el cuatro, así es, el cuatro es un número par. ¿Sí? Sigo, miren, mucha atención, porque ahorita voy a preguntar. El número, por ejemplo, cuatrocientos cuarenta y tres, el número cuatrocientos cuarenta y tres, acaba, hijitos, acaba en un número impar. Entonces, pregunto al salón de clases, cuatrocientos cuarenta y tres, ¿será divisible? Así es. No. No es divisible. Correcto. Es su última. Así es. Porque su última sílaba no es par. Así es, porque su última cifra, no, porque su última cifra, apúntale en tu cuadernito, porque su última cifra, que es el tres, no es par, hijitos. Entonces, repito, apúntale en tu cuadernito, apúntale en tu guía, hijitos, repito, un número es divisible por dos cuando su última cifra es cero o número par. Profesor David, ¿cuáles son los números pares? Dos, cuatro, seis, ocho, etcétera, etcétera. ¿Y esos dos? Sí, muy bien. A ver. Les voy a retar un reto educativo para todos ustedes. A ver. Dice la pregunta así. De los siguientes números, 134, 167, 188, 190, 203, ¿cuáles son divisibles por dos? A ver, yo voy a hacer el primero y el último y luego voy a preguntar a cuatro alumnitos. A ver, yo voy a hacer el primero y el último. Miren, a ver. 134, hijitos. Atención, 134. Sí es divisible por dos. ¿Por qué? Porque su última cifra, apúntale en tu cuadernito. Así es. Así es. Muy bien. Porque su última cifra, que es el número cuatro, es par. Prometí hacer el último. A ver, yo hago el último también, ¿ah? A ver, voy a colocar acá. A ver, también es divisible. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí, 188, 190, 203 y 203. ¿Qué pasa si vas a hacer todos? No, yo solamente ahorita, en este momento, hijitos, solamente voy a hacer el último. A ver, mucha atención. El número 206, atención, el 206, también es divisible por dos. Apúntale en tu cuadernito, en tu guía. Sí, porque su última cifra, que es el seis, y es par. Así es, correcto. Muy bien. Así es. A ver, voy a preguntar ahora sí. A ver, Valentino Camones, active su audio, por favor. Sí, profesor. Valentino, quiero que me digas, hijito, el 167, ¿es divisible por dos? ¿Sí o no, hijito? No, porque no, porque el siete no es un número para. Así es. Muy bien, Valentino. Entonces, coloco no, porque su última cifra, miren, colóquenle en su cuadernito, su última cifra, que es el siete, no es para. Muy bien. A ver, Darla, a ver, active su audio, por favor. Muy bien, Valentino. Voy a copiar acá los alumnos que participan. Muy bien, Valentino Camones. Muy bien. A ver. Darlita, se escucha un poquito, creo, de bullita. A ver, voy a preguntar, entonces, a ver, se escucha, Darlita, un pequeño sonido de interferencia. Profesor. Dime, Darla. Dime. Ah, ya. Daniel Morales. Ah, ya, Danielito Morales, gracias, Darlita. Darlita, entonces tú, Darlita, hijita, activa tu audio, por favor, Darlita. Ya lo activé. Ya está. Darlita, hijita, 188. Cuéntanos, hijita, ¿es divisible por dos, sí o no? Sí. ¿Por qué, hijita? Porque, porque el último, la última cifra es ocho, entonces, entonces es divisible por dos, porque cuatro por dos, cuatro por dos es ocho. Así es. Darla, una preguntita, ¿el ocho es par o es impar? El ocho es par. Así es. Muy bien, Darla, ver. Entonces, hijitos, muy bien, Darlita, muy bien. Yo siempre apunto a los alumnos que participan. Entonces, Darla, hijitos, me acaba de decir que 188 sí es divisible por dos. ¿Por qué? Porque su última cifra, que es ocho, es par. Muy bien. Sí. Lucianita, les ama. Active su audio, por favor. Sí, profesor. Lucianita, les ama. Hijita, 190, ¿es divisible por dos, sí o no? No, porque su última cifra es cero y no es par. Ah, pero, eh, Lucianita, pero la regla decía, hijita, eh, Lucianita, a ver, un ratito para explicarle a Lucianita. Lucianita, pero la regla decía, hijita, que un número es divisible por dos cuando termina en cero o en par. Entonces, te pregunto, Lucianita, ¿190 será divisible por dos, sí o no? Sí, profesor. Ah, entonces, correcto. Entonces, Lucianita, apúntenle su cuadrito a todos, ¿ah? El 190 sí es divisible por dos porque termina en cero, hijitos. Apúntenlo, porque termina en cero, hijitos. Profesor David, a ver, les quiero aclarar algo importante, hijitos. Profesor David, ¿el cero es par o es impar? Hijitos, atención, apúntenlo. No, el cero no es ni impar, ni tampoco es par. Apúntalo. El cero no es ni par. Esa es una muy buena pregunta, hijita. El cero, esa es una muy buena pregunta, hijita, que me acabas de hacer. El cero, hijita, no se define. Es un número neutro, no tiene nombre. ¿Sabes por qué, hijita? Y les explico a todos rápidamente. Porque el cero no representa una cantidad nula. Porque no es nada. Daniel Galarza tiene toda la razón del mundo, hijitos. En el cero, el cero, hijitos, atención, cuarto B, el cero representa la nada. Entonces, hijitos, como el cero representa la nada, yo no puedo definir algo donde hay nada. Entonces, hijitos, en el cero hay vacío, no hay nada. No hay cantidad, no hay uno, no hay dos, no hay tres. Entonces, como en el cero no hay nada, no se puede definir que es par o es impar, hijitos. Muy bien. Danielita Peña, a ver, active su audio, por favor. Sí, profesor. Danielita Peña, ayuda, mi hijita. El 203, ¿divisible por dos? ¿Sí o no? No, porque termina en tres y el tres no es par. Correcto. Muy bien, Danielita Peña. Porque su última cifra, apúntenle su cuadernito en su guía para que no se olviden, porque su última cifra, que es el tres, no es par. Correcto. Correcto. Muy bien, hijitos. Excelente. Entonces, hijitos, acabamos de aprender, acabamos de aprender, hijitos, cuando un número es divisible por dos. Un número es divisible por dos cuando termina en cero o cuando termina en cifra par. Hijitos, ¿alguna duda hasta acá, muchachos, de cuarto B de primaria? ¿Se entendió? Era como el agua, profesor. ¡Profesor! Perfecto. ¡Profesor! A ver, hay una lunita que tenía una duda, dime, hijita. No, soy yo, profesor Rodrigo Silva Vera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, yo también! Profesor, le quería decirte que de casualidad había copiado un IDEN que creo que fue pasado y entré a otra reunión diferente y no pude percatar la clase. ¿Se lo puede volver a explicar, por favor, si no sería tan... ¡Ah, ya! Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sí, repito, a ver, repito, hijitos. A ver, muy bien. A ver, hijitos, repito. Repito, Rodrigo, y repito, Aula. Hijitos, un número es divisible por dos... A ver, voy a retroceder acá. Voy a retroceder rapidito, hijitos, miren. Un número es divisible por dos, Rodrigo, y Aula de cuarto A o cuarto B, de paso que hacemos un repaso breve. Un número es divisible por dos cuando su última cifra es cero o número par, Rodriguito. ¿Sí? Repito, un número es divisible por dos cuando su última cifra es cero o número par. ¿Sí? Repito, su última cifra es cero o número par. Por ejemplo, Rodrigo, el número se me ocurre, el número 86, Rodrigo, el número 86, si es divisible por dos. ¿Por qué, hijito? Porque termina en un número par. ¿Sí, hijito? Otro número, por ejemplo, Rodrigo, el número se me ocurre, 4098. También es divisible por dos. ¿Por qué? Porque su última cifra, Rodrigo, es un número par. ¿Sí, hijito? Entonces, Rodrigo, un número es divisible por dos, Rodrigo, cuando su última cifra es un número par o termina en cero. ¿Sí, hijito? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Ahora, hijito, vamos a aprender... Ah, dime, hijito, dime, claro que sí, dime. Este, profesor, lo del cero no lo... Ah, ya. Ah, ya, muy bien. Hijita, un número, hijita, un número que termine en cero siempre va a ser divisible por dos. ¿Sí, hijita? Cualquier número que termine en cero, por ejemplo, el número, se me ocurre el número 80, el 80, hijita, siempre va a ser divisible por dos. ¿Por qué? Porque la regla dice, hijita, que todo número divisible por cero siempre va a ser divisible entre dos. O sea, siempre puede ser dividido entre dos. ¿Me entendiste, hijita? Y, profesor, que no es ni par ni impar, entonces... Así es, claro. El cero, muy buena pregunta. El cero no es ni par ni impar. O sea, ¿por qué, hijita? Lo reitero, porque el cero representa la nada. En el cero no hay nada. Entonces, al cero no se puede definir, hijita, que es cero, o perdón, que es par o es impar. ¿Me entendiste? Sí. Un número, un número. Perfecto. Muy bien. Vígitos, vamos a pasar ahora a la siguiente divisibilidad. A ver, vamos a pasar a la divisibilidad por cuatro. A ver, Juancito Acuña, lee por favor lo que está en arribita. Un número es divisible por cuatro si sus dos últimas cifras son ceros o forma un múltiplo de cuatro. Repítelo, Juancito, por favor, please. Un número es divisible por cuatro si sus dos últimas cifras son ceros o forma un múltiplo de cuatro. Correcto. Gracias, Juancito. Juancito lo acaba de leer muy bien. Un número es divisible por cuatro si sus dos últimas cifras. Apúntalo en tu guía, resáltalo. Si sus dos últimas cifras son ceros o forma un múltiplo de cuatro. A ver, Juancito Acuña, ayúdame por favor. Activa tu abijito. Juancito. ¿Y cuáles son los múltiplos de cuatro? A ver, cuéntanos, por favor. A ver. Múltiplos de cuatro son cero. Claro, cero. Bueno, recuerda, Juancito, que la semana antepasada o la semana pasada dije, recordarás tu hijito y habla de cuarto B, que cuando el alumnito que sabe la tabla de multiplicar sabe los múltiplos. O sea, ¿cuáles son, mi estimado Juancito, los múltiplos de cuatro? Cero, cero, cuatro, ocho, doce, dieciséis. Sigue, dame tres más. Veinte. Dame dos más. Veinticuatro. Unito más. Y veintiocho. Correcto. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Juancito Acuña. Entonces, hijitos, Juancito me acaba de decir correctamente que los múltiplos de cuatro son el cero, el cuatro, el ocho, doce, etcétera, etcétera. Entonces, dice la regla, apúntenlo, sí, resáltenlo, dice, un número divisible por cuatro si sus dos últimas cifras son ceros o forma un múltiplo de cuatro. Por ejemplo, si yo tengo el número, hijitos, yo tengo el número ocho mil seiscientos. Miren, atención, si yo tengo el número ocho mil seiscientos, como termina en dos ceros, automáticamente yo digo que sí es divisible por cuatro. Y acá lo coloco porque termina en dos ceros. Profesor, tengo una duda, es múltiplo de cuatro cuando llevan dos ceros. Claro, el ejercicio, así es, hijita. La regla dice, Darlita, la regla dice de que un número, hijita, un número, Darla, es divisible por cuatro cuando sus dos últimas cifras, las dos últimas, hijita, terminan en cero. ¿Ya, Darlita, si me entendiste? Muy bien, excelente. Otro número, profesor, otro ejemplo, por ejemplo, se me ocurre, un número más alto, a ver, el número cuarenta y siete mil quinientos. Cuando yo vea que termina en dos ceros, automáticamente digo, así es, si es divisible por cuatro, ¿por qué? Porque termina en dos ceros, hijitos, porque termina en dos ceros, ¿sí? Muy bien. Profesor, a ver otro número, por ejemplo, el de acá, miren, 712. A ver, vamos a solamente analizar los últimos dos numeritos. Miren, los últimos dos numeritos. A ver, voy a preguntar a Vera, a ver, dime, a ver, voy a preguntar, voy a preguntar a Vera, Dante Misael Cárdenas. Active su audio, por favor. Presente, profesor. Dante Misael, una preguntita, hijito, una preguntita para ti. Dice la regla de la divisibilidad por cuatro que un número es divisible por cuatro cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de cuatro. Te pregunto, Dante Misael, el doce es múltiplo de cuatro, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿qué dices tú? Claro, acá está, ¿no? Entonces, Dante Misael, hijito, si el doce es múltiplo de cuatro, por lo tanto, el número 712 será divisible por cuatro, ¿sí o no? Sí. Correcto, muy bien. Entonces, coloco sí porque el doce, el número doce es múltiplo de cuatro. Ustedes recordarán que esta bolita que está arribita significa múltiplo de cuatro, ¿sí o no? Profesor, otro número. A ver, este número de acá. 2572. Nuevamente analizo las dos últimas cifras. Miren, hijitos, las dos últimas cifras. Profesor David, me preguntó un alumno, ¿no? El 72 es muy alto. ¿Cómo saber si el 72 es múltiplo de cuatro? Hijitos, ¿saben lo que voy a hacer? Miren, miren, miren. Al costadito voy a dividir, miren, voy a dividir 72 entre cuatro. Hijitos, si me sale exactito, o sea, si me sale el residuo cero, significa, hijitos, que sí es divisible por cuatro. Pero si me sale inexacto, si me sale residuo uno, residuo dos, etc., significa que no es divisible por cuatro, hijitos. A ver, voy a preguntar, a ver, a Camila Cardoza. Active su audio, por favor. Camelita, quiero que me ayudes a dividir 72 entre cuatro. A ver, hijita, tú eres una luna inteligente. Hijita, a ver, vamos a dividir, a ver. Camelita, ¿7 entre cuatro? Uno. Uno. ¿Uno por cuatro? Cuatro. ¿Cuánto me queda, Camelita, 7 menos 4? Tres. Bajo el dos, ¿sí? Un favorcito, hay algunos alumnos que están subiendo y bajando la mano. Un favorcito, hijitos. Lo que pasa es que cuando suben y bajan la mano, hijitos, acá un poquito interfiere la pantalla de la rogaría. Yo voy a llamar, no se preocupe, hijitos míos, ¿sí? Muchas gracias, hijitos, muy amables. A ver, me quedé con Camelita Cardoza. Camelita, ¿32 entre cuatro? Ocho. Correcto. Camelita, ¿8 por 4? Treinta y dos. Ah, ¿cuánto me queda 32 menos 32, Camelita? Cero. Correcto. Entonces, Camelita, una preguntita. Como el residuo, hijita, el residuo me ha salido cero. Una preguntita, Camelita. ¿La división es exacta o es inexacta? Exacta. Muy bien, Camelita Cardoza. Excelente, te felicito. Muy bien, hijita. Entonces, hijitos, miren, como al dividir 72 entre 4 me ha salido una división exacta, por lo tanto, yo digo, hijitos, que todo este número, 2,572, sí es divisible por 4. ¿Por qué, profesor? Porque el número 72, porque el 72 sí es múltiplo de 4. ¿Se entendió, Camelita, de 4, B? ¿Se entendió, Camelita, de 4, B? Sí, pero como no, profesor. Sí, profesor, claro. Muy bien, excelente, muy bien. A ver, hijitos, a ver, a ver, miren, yo voy a hacer este ejercicio junto con ustedes, dice, ahora de los siguientes números, ¿cuáles son divisibles por 4? A ver, yo voy a hacer el último, o perdón, el primero y el último, y voy a preguntar a 4 lunitos que me digan lo demás. A ver, el primero, 116, pero para eso voy a copiar los múltiplos de 4. Miren la pizarrita, no se distraigan. Los múltiplos de 4 son 0, ya sabemos que es el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, sabemos que es el 28, el 32, el 36, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los múltiplos de 4 y los estoy colocando en una nube azulita para resaltarlo. Dice la regla, ojo, yo voy a hacer el primero y el último, dice la regla que un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. Pregunto al salón, a todos, ¿el 16 es múltiplo de 4, sí o no? Sí, 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 es múltiplo de 4. Entonces, hijitos, yo digo que el número 116 sí es divisible por 4. ¿Por qué? Porque el 16 es múltiplo de 4, hijitos. A ver, voy a hacer el último, voy a copiar 208, solamente lo voy a copiar porque voy a preguntar a ustedes. 221, 328, a ver, perdón, perdón, se me fue un ratito. 328, y dime, Darla, ¿alguna duda, hijita? No, no, profesor, yo lo que quiero es participar. Ah, ya, ya, hijita, sí, sí, hijita, claro que sí, y te felicito por tu deseo de participar, solamente que voy a preguntar a todos, todos, todos. A ver, un ratito, no se preocupen, yo voy a llamar, no se preocupen. Bien, el 433, hijitos, el 433, miren, hijitos, termina en 33. No, profesor, ¿por qué? El 33, a ver. No es múltiplo de 4, porque no hay ningún número más. Más bien, 3, correcto, muy bien. Bien, hijitos, en este caso, el 433 no es divisible por 4, ¿por qué? Porque el 33, dime, hijito. Eh, 33, no, el 433 no es, no es divisible por 4, porque, porque no, porque no es, porque 33 no es múltiplo de 4, ni hay un número que se multiplique por 4 para que de 33. Excelente tu sustentación, mi estimado Juan, lo has dicho, excelente, muy bien, Juancito, tienes toda la razón del mundo, excelente, hijito. Bien, muy bien, hijito, voy a preguntar, a ver, ahora, yo voy a elegir, no se preocupen, voy a elegir a ver a dos mujercitas y dos varones, hijitos. A ver, voy a preguntar a alguien que no haya participado. A ver, Cristel Dávila, active su audio, por favor. Sí, profesor. Muy bien, a ver, Cristel, el 208, como ves, hijita, acaba en 8. Te pregunto, Cristel, el 8 es múltiplo de 4, ¿sí o no? Sí. Sí, entonces, Cristel, te pregunto, 208 será divisible por 4, ¿sí o no? Sí, profesor. Claro, muy bien, Cristel, entonces, coloco sí, porque 8 es múltiplo de 4. Muy bien, Cristel Dávila, excelente. Yo voy a preguntar, no se preocupen, yo voy a preguntar, voy a preguntar a un varón. Ahora, vamos a preguntar, a ver, a Gerard Espíritu, active su audio, por favor. Ya, profesor. Gerard, tengo las dos últimas cifras. Gerard, activa todo, hijito, activa todo, hijito. Muy bien, Gerard, tengo el 12. Gerard, el 12 es múltiplo de 4, ¿sí o no, hijito? Sí, profesor. Claro. Gerard, por lo tanto, el número 212 será divisible por 4? Sí. Correcto, muy bien, Gerard Espíritu, excelente. Entonces, hijitos, 212 sí es divisible por 4, porque el 12 es múltiplo de 4, hijitos. Muy bien. Vamos a preguntar, a ver, a Melina Johanna Méndez. A ver, Melinita, activa todo, por favor. Melina, cuéntanos. El número 221, sus dos últimas cifras es 21. Melina, una preguntita, hijita. ¿El 21 es múltiplo de 4? No. No, claro que no, por supuesto. Entonces, Melina, una preguntita. ¿El número 221 será divisible por 4? No. Correcto, muy bien. No, porque el 21, apúntenle su cuadernito, no es múltiplo de 4. Correcto, Melina. Muy bien, Melina Méndez. Bien, voy a preguntar ahora a un varón. Joel Serrinos, active sodio, por favor. Sí, profesor. Muy bien, Joelcito, tengo el número, hijito, 328. Hijito, me dice la regla que solamente vea las dos últimas cifras. Una preguntita, Melina. 320, o perdón, Joelcito, 28 es múltiplo de 4, ¿sí o no? Sí. Claro, acá está. Entonces, mi estimado Joel, te pregunto, entonces el número 328 será divisible por 4, ¿sí o no? Sí. Correcto, entonces coloco sí, porque 28 es divisible por 4. Hijitos de cuarto o B de primaria, acabamos de aprender la divisibilidad por 4. Hago un repaso rapidito. A ver, Rodrigo, Alejandro Silva, active sodio, por favor. Rodriguito, hacemos un repaso contigo. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Un número divisible por 2 es cuando termina en 0 o cuando también es par y cuando es múltiplo de 2. Claro, lo que me has dicho es excelente. Un número es divisible por 2, hijito, Rodrigo y Aula, cuando termina en 0 o par. Rodrigo, ¿y cuándo un número es divisible por 4, hijito? Por 4 es cuando termina en 2 ceros o cuando también es múltiplo de 4. Excelente, muy bien, muy bien, Rodrigo Silva, excelente, muy bien. Vígitos, vamos a pasar a la siguiente preguntita. A ver, no se preocupen los que no he llamado porque ahorita les voy a llamar. Ahora, dice así, a ver, voy a leerlo, dice, ¿cuál es el mayor valor, ojo, cuál es el mayor valor que debe tomar, dice el ejercicio, este número, a ver, que escucha un poquito de bullita, voy a bajar un poquito la bullita, ahora sí, ya está. Repito, dice, ¿cuál es el mayor valor que debe tomar 2, 3, a, para que este número sea divisible? A ver, un ratito, voy a borrar, voy a borrar esta línea porque está feita, me gusta, siempre es bueno que salga bonito, con cariño, hijito, a ver, vamos a colocarlo bien, ahí está, ahora sí. Repito, ¿cuál es el mayor valor, ojo, resáltenlo en su guía, en su cuaderno, me piden el mayor, no me piden el menor, me piden el mayor, dice, ¿cuál es el mayor valor que debe tomar este número 230 y tantos, para que ese numerito, hijito, sea divisible por 4? A ver, voy a preguntar, a ver, a una mujercita. Luanita Peláez, active su audio, por favor. A ver, Luanita, muy bien. Luanita, hijita, a ver, quiero que nos hagas recordar, por favor, quiero que nos digas ahí de tu casita, a ver, dictanos los múltiplos de 4, ¿qué escuchamos? ¿Uno? No, recuerda, Luanita, recuerda que la semana pasada, y hoy día también hemos dicho, que para allá los múltiplos de 4, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, para que Luanita también pueda participar. Luanita, la semana pasada, te hago recordar, Luanita, recuerda que dijimos que para allá los múltiplos de 4, lo multiplicaba por 0, lo multiplicaba por 1, lo multiplicaba por 2, lo multiplicaba por 3, lo multiplicaba por 4, etcétera, etcétera, etcétera. Luanita, a ver Luanita, ayúdame. ¿Cuatro por cero? Cuatro, profesor. No, Luanita actuó cero, Luanita, correcto. Luanita, ¿cuatro por uno? Cuatro. Cuatro, correcto. Luanita, ¿cuatro por dos? Ocho. ¿Cuatro por tres? Doce. ¿Cuatro por cuatro? Dieciséis. Ah, entonces Luanita, mira, vas a seguir, pero Luanita, mira, en otras palabras, si tú sabes la tabla del cuatro, sabes los múltiplos de cuatro. Entonces Luanita, síguelo. A ver, ¿qué coloco? Cero, cuatro, ocho, doce, ¿qué sigue? Sígueme, sigue hijita. ¿Qué más sigue? Dieciséis. Ya está, dieciséis. ¿Qué más? Sigue. Dieciséis. ¿Qué más? Dieciséis. Cero, cuatro, ocho, doce, dieciséis. ¿Qué más, Luanita? A ver. Veinte. Veinte. ¿Qué más, Luanita? Dame, dame cuatro más. Veinte, ¿qué más? Veinticuatro. Sigue, ¿qué más? Dame tres más. A ver. Veintiocho. Listo. Dame dos más. A ver, tú solita, tú solita, Luanita. ¿Cuánto es siete por ocho? Perdón, me corrijo. Cuatro por ocho. Cuatro por ocho, este... Claro. ¿Cuánto es cuatro por ocho, Luanita? No. ¿Cuánto es cuatro por ocho, Luanita Peláez? A ver, ¿cuánto es cuatro por ocho? A ver. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Claro que sí. Luanita Peláez, tú solita, Luanita. Cuatro por nueve. Treinta y seis. A ver, que lo haga, a ver. Luana. A ver, que lo haga Luanita solita, a ver. Luana. A ver, a ver, consigo. Se tiene que sumar de cuatro en cuatro. Así es. Luanita, lo que dicen tus compañeros es verdad. En otras palabras, tienes que sumar de cuatro en cuatro. Luanita, al treinta y dos, ¿qué le sigue? Sumo de cuatro más. Luanita, si al treinta y dos le sumo cuatro, ¿cuánto sería, hijita? Sumo de nueve veces cuatro, Luanita. A ver. A ver, si todos, si todos hablamos Luanita, se puede un poquito confundir, ¿quitos? A ver. Luanita, si al treinta y dos le sumo cuatro, ¿cuánto sería? Treinta y seis. Así es. Luanita, ¿y si al treinta y seis le sumo cuatro? Cuarenta. Correcto. Muy bien, Luanita. Excelente. Gracias, Luanita. Muy bien, Luanita Peláez. Muy bien, hijita. A ver, hijita. Muy bien, hijita. Entonces, hijita, habla de cuarto B. Luana, correctamente, hijitos, me acaba de decir los múltiplos de cuatro, que lo he escrito con color verde. Hijitos, dice el ejercicio, ¿cuál es el mayor valor que debe tomar 2, 3A, hijitos, para que sea divisible por cuatro? A ver, hijitos, mucha atención. Ustedes saben que la regla dice que para saber cuando un número es divisible por cuatro, hijitos, solamente debo ver, hijitos míos, debo de observar las dos últimas cifras. Así dice la regla, ¿verdad? Un número es divisible por cuatro, solamente, hijitos, debo observar las dos últimas cifras. Entonces, pregunto al salón de clases, ustedes son niños observadores, los múltiplos de cuatro están de color verde, ¿no? Y si tú observas, debe empezar en tres. Entonces, puede ser 32 o puede ser 36. Hijitos, pero me está pidiendo el mayor, por lo tanto, pregunto, la letra A, ¿qué será? ¿2 o será 6? 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Correcto. Así es, hijitos. Correcto. A será 6. Eso es correcto. Entonces, hijitos, la respuesta correcta, a ver, atención, apunten en su cuadernito, en su guía será el mayor valor, apúntenlo, el mayor valor que debe tomar. 2, está en su cuaderno, el mayor valor que debe ser divisible por 4, apúntalo, es que a sea igual a 6. ¿Sí? La alternativa, C. ¿Hijitos? Repito. Dime, hijita. 6. O sea, ¿cómo sabemos que en verdad es 6 y no es otra letra? Ah, ya. Muy buena pregunta. Te felicito por la pregunta y la voy a responder. ¿Por qué, hijita, sé que es 6? Con toda seguridad. Porque, hijita, muy buena pregunta y te la voy a responder. Porque nosotros sabemos, hijita, de que un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. ¿Sí? Sus dos últimas cifras. Y esas dos últimas cifras lo he remarcado con color rojito. ¿Hijita? Ahora, su compañera Luanita me dijo de una manera precisa y correcta todos los múltiplos de 4 que he colocado de color verdecito. Entonces, hijita, los únicos múltiplos, hijita, de 4 que empiezan con 3 son el 32 y el 36. ¿Sí? Repito. Los únicos múltiplos de 4 que empiezan con 3 son el 32 y el 36. Ahora, hijita, el problema, hijita, me pide el mayor valor. Entonces, yo te pregunto a ti, hijita. ¿Cuál es el mayor valor? ¿32 o 36? 30. A ver. 36. Entonces, hijita, si sabemos que el número empieza en el 3, entonces, hijita, A definitivamente va a ser 6. ¿Me entendiste, hijita? ¿Por qué? Porque me piden, hijita, me piden el mayor. ¿Me entendiste, hijita? ¿Se entendió? ¿Por qué sale 6? Profesor, este, tenemos que buscar la última letra, por ejemplo, si me dan un 350 o, como en este caso son 23, pero le falta un número, a mí me dan 25 y me dan alternativas, pero tengo que buscar el múltiplo que tiene el 5, ¿no? Así es. Pero, hijita, correcto. Pero, hijita, lo que me has dicho es correcto. Pero, ojo, que siempre, hijita, hay que leer el ejercicio. En este caso, hijita, me piden el mayor valor. Hijita, y el mayor valor no es 2. ¿Y el menor? Claro. Si me hubieran pedido el menor, la respuesta hubiera sido 2. Hay 2. ¿Sí? Claro. O sea, si me hubieran pedido el menor, la respuesta no hubiera sido 6, hubiera sido 2. ¿Hijita, sí me entendiste, hijita? Profesor, tengo una duda. A ver, a ver, un ratito, un ratito, muy bien. A ver, dime, Darlita. Mi duda es, no entiendo yo por qué, por qué es 32 y 36 para que salga la letra A. No entiendo esa parte. A ver, te repito nuevamente, Darlita. Tu compañera Luana, a ver, voy a bajar el audio para que se escuche un poquito de filtrito ahí. Tu compañera, tu compañera Luanita me dijo todos los múltiplos de 4, ¿sí? Que están de color verde. Y tú sabes, hijita, Darla, hemos dicho que un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras, sus dos últimas cifras es múltiplo de 4. Bueno, sí, un ratito para explicar, hijito, sí. Las dos últimas cifras, Darlita, es múltiplo de 4. Entonces, Darlita, nosotros sabemos por el ejercicio, hijita, que esas dos últimas cifras empiezan con 3. Acá está, no, lo estoy subrayando de color rojito. ¿Está bien, hijita? ¿Sí? Entonces, hijita, te pregunto a ti, Darlita, ¿cuáles son los dos únicos múltiplos de 4 que empiezan con 3? 32 y 36. Correcto. Entonces, los dos únicos múltiplos de 4, hijita, que empiezan con 3 son 32 y 36. Correcto. Hijita, necesitamos hallar el valor de A. Entonces, hijita, tiene dos opciones. A puede ser este 2, que estoy con mi cursor, o A puede ser 6. Uno de los dos. Pero, Darlita, el ejercicio me pide el mayor. Te pregunto, ¿cuál es mayor? ¿2 o 6, Darlita? 6. Entonces, Darlita, ¿cuál será la respuesta, hijita? 236. Claro, pero en este caso, Darlita, voy a decir como respuesta el valor de A. ¿Y cuál es el valor de A, Darlita? 6. ¿Me entendiste ahora sí, hijita? ¿Ahora sí, hijita? Sí, profesor, lo entendí. Perfecto. Excelente. Profesor. Perfecto. Profesor, entonces, entonces tenemos que buscar los múltiplos que comience con 3. Claro, en este caso sí. Buscar los múltiplos que comience con 3 y tenemos que leer para... Así es. Así es, Valentino. Correcto. Así es, Valentino. Correcto. Muy bien. Bien, hijitos. Vamos a pasar ahora a la pregunta 3, hijitos. ¿Está bien? ¿Pasamos a la pregunta 3? Muy bien. Pasamos a la 3. A ver, este ejercicio es papayita. A ver. Dice así. Mucha atención, voy a preguntar a los que no he preguntado. Mucha atención. Dice así. Determina la suma de los dos mayores valores que puede tomar, ojo, determina la suma de los dos mayores valores. De los dos mayores valores que puede tomar un número de la forma 3, 4, M. Hijitos, miren, este problema es papayita, facilito. Repito. Repito. Determina la suma de los dos mayores valores. Un rato, un rato, un rato, un rato para terminar de explicar un poquito la concepción del problema, hijitos míos. Dice, determina la suma de los dos mayores valores que puede tomar el número de la forma 3, 4, M. sabiendo que es divisible por 2. O sea, este número es divisible por 2. A ver, voy a preguntar a ver a Daniel Morales. A ver, Daniel Morales, activa todo el momento. Profesor, pero no acepto, no activas, hay tres cifras. A ver, un ratito, un ratito, todavía. Hijitos, todavía no explico el problema. Vamos a esperar un ratito que explique el problema. A ver, Danielita, activa tu audio. ¿Tienes problemas, Danielito, con tu audio, hijito mío? Suena un poquito, hijito. Dime, hijito, dime. Por el chat, que se lo diga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, hijito, ya, no se preocupen, no se preocupen. A ver, ahora sí, a ver. A ver, a ver, Daniel Morales, a ver, hijito, por el chat. Danielito Morales, tú sabes, hijito, el chat es activo, hijito. Tú sabes, Danielito Morales, de que un número es divisible por dos cuando termina en cero o en par. Entonces, Danielito, un ratito más. Esta M, a ver, por ahí escucho un poquito de bulla de Valentino Camone. Valentino, ¿estás con tu audio prendido? Ahora sí, hijitos, M tiene que ser de una sola cifra. Hijitos, M tiene que ser de una sola cifra. Entonces, mi estimado Danielito Morales. Danielito, si sabemos que un número es divisible por dos cuando su última cifra es cero o es par. Danielito Morales, por el chat quiero que me digas, hijito, ¿qué valor puede ser M? A ver, Danielito Morales. Te leo por el chat. A ver, el chat está abierto para leer tu respuesta, mi estimado Danielito Morales. A ver, repito mientras me contestas, Danielito. Dice... A ver, este, Valentino, a ver, sí, Valentino. No te preocupes, Valentino, yo lo estoy mirando. No te preocupes, Valentino, yo lo miro, no te preocupes. A ver, mi estimado Danielito. Es ocho, correcto. Pero, mi estimado Danielito, ¿pero habrá otro número? M podrá ser, aparte del ocho, otro número, hijito. A ver. Recuerda, mi estimado Danielito, que un número es divisible por ocho cuando su última cifra, o perdón, un número es divisible por dos, hijito, cuando su última cifra es cero o es par. ¿Solamente será el ocho, mi estimado Danielito, o habrá otro? A ver. ¿Qué me dices, Danielito? A ver. El seis, claro que sí. ¿Qué otro valor será, Danielito? Dime todos los valores, todos los valores, Danielito. ¿Qué otro valor será M? El ocho y el seis son correctos. ¿Qué más, hijito? A ver. Danielito. A ver, Danielito. A ver. El cuatro, el dos, correcto. Danielito. Una preguntita. ¿Y el cero también podrá ser M? ¿Qué opinas tú? ¿El cero también podrá ser M? ¿Sí o no? Dime sí o no, hijito, por el chat. ¿El cero también podrá ser M? ¿Sí? ¿Qué dices tú, hijito? ¿Sí o no? El cero. A ver. A ver. ¿Qué opina el salón de clases? ¿El cero también podrá ser M? ¿El cero también podrá ser M? Puede ser, hijitos. Entonces, hijitos. Los números que puedo formar son los siguientes. Miren, voy a bajar el 34. El primer número formado puede ser 340. El segundo número formado puede ser 342. El tercer número que se puede formar es el 344. El cuarto número que puedo formar es 346. Y el ultimito número que puedo formar es 348. ¿Hijitos? A ver, pero ustedes son inteligentes. Dice, haya o determina la suma de los dos mayores valores. A ver, pregunto. ¿Qué números son los dos mayores valores? Gracias, profesor. 346 y 348. Así que es. 6 y 348. Correcto. A ver, muy bien, hijitos. Muy bien, correcto. Entonces, hijitos, los dos mayores valores son 346 y 348. A ver, voy a preguntar. Ahora sí voy a preguntar. A ver, Michelle Mora, hijita. Activa tu audio, por favor. Sí, profesor. Michelle Mora, hijita. Me pide, hijita, y solamente tú, hijita, me pide que lo sumes. Entonces, Michelle, mira. Vamos a sumar, hijita, esos dos mayores valores que tú me vas a decir, hijita. Vamos a sumar, hijita. Trescientos cuarenta y seis. Mira, hijita. Lo voy a sumar. Ok. Tú lo vas a sumar, hijita. Con 348. A ver, tú me vas a ayudar, hijita. Tú me ayudas, hijita. A ver, un ratito. Michelle. A ver, Michelle, me ayudas, hijita. Ayuda, mi hijita, por favor. ¿Cuánto es? A ver. Seis más ocho. A ver, seis más ocho. A ver, tú solita. Sí. En el seis más ocho es catorce y llevo uno al cuatro. Ya. ¿Cuánto es uno más cuatro más cuatro? Ocho y nueve. Y seis. Y tres más tres. Correcto. Entonces, hijitos. Muy bien, Michelle Mora. Hijitos. Entonces, hijitos, la respuesta de este problema, hijitos míos, de cuarto B. Muy bien, Michelle. Excelente. Hijitos, la respuesta de este ejercicio, hijitos míos, es la alternativa. A ver, Rafito. A ver, ahora sí. A ver, alguien me está escribiendo por el chat. Muy bien. Juancito Acuña, has puesto aquí un mensaje. ¿Cómo te llamas en Roblox ahora? ¿Qué pasó, Juancito? No, 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 yo arrastro. Tengo que hacer el juego, pero tiene que ser en chat antes. A ver, 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 perdón, me extraño un poquito. A ver, hemos quedado, a ver, Juancito Acuña, me extraño un poquito que estemos conversando, estemos jugando en clase, Juancito. ¿Qué pasó, Juancito? No, se me había, se me había bullado. Juancito, pero tú has escrito eso, Juancito, estamos en clases. A ver, me parece extraño. Yo siempre tengo, yo siempre tengo la mejor opinión de cuarto B, pero hoy día no sé con qué está pasando con cuarto B, con algunos alumnitos. Entonces, miren, hijitos, el alumnito que se distrae en clases, y lo digo para todos de manera muy amable, no aprende bien, hijitos. Entonces, hijitos, me parece muy raro, porque cuarto B, yo siempre pienso que se portan bien, pero hoy día no sé. He visto un mensajito en el chat sobre un jueguito. Entonces, hijitos, no estamos, estamos aprendiendo, hijitos. A ver, me parece raro, me sorprende eso, Juancito, muy raro. Bueno, sigo. Entonces, hijitos, la respuesta correcta será la alternativa C, hijitos. ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Alguna duda? Creo que por ahora no, profesor. Muy bien, perfecto. Pasamos a la pregunta, entonces, hijitos, a la pregunta cuatro. A ver, hijitos míos, mucha atención, por favor. Voy a preguntar a aquellos que no he preguntado. Mucha atención, hijitos. Dice así, calcula el valor de A más B, si el número 49 es igual, ya saben que esta bolita significa múltiplo. Repito, el 49 es múltiplo de 2 más A. Hijitos, facilito, esta A significa residuo, hijitos. Y dice, y el 95 es igual a múltiplo de 4 más B. Esta B también significa residuo, hijitos. Entonces, profesor David, ¿cómo se hace? Papayita, miren, ¿ah? Vamos a dividir acá, vamos a dividir 49 entre 2. Y para eso voy a pedir ahorita ayuda. Y en el siguiente ejercicio vamos a dividir 95. Vamos a dividir entre 4, hijitos. A ver, voy a pedir ayuda a aquellos que no han participado. A ver, voy a pedir ayuda, a ver, a Daniela Ganosa. Active el sodio, por favor, hijita. Sí, profesor. Muy bien. Danielita Ganosa, hijita, me vas a ayudar. Vamos a dividir lo que está de azulito. Danielita, 4 entre 2. 2. A ver, tú solita, tú solita. A ver, 4 entre 2, 2. Danielita, 2 por 2. 2 por 2, 4. Correcto. Danielita, 4 menos 4. 0. Correcto. Sabes que bajo el 9. Danielita, 9 entre 2. 4. Correcto. 4 por 2, hijita. 8. Correcto. Danielita, ¿cuánto queda 9 menos 8? 1. Correcto. Danielita, una última preguntita, hijita. Y este 1 en la división, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama este 1 en la división? Correcto. Muy bien. Entonces, Danielita. Danielita, ¿sí? ¿Dónde estás, Danielita? Sí. ¿Dónde estás? Quiero ver acá tu... A ver, acá está. Danielita Ganosa. Entonces, hijita, si el residuo es 1, y dije al principio hace 30 segunditos, dije que A es el residuo. Te pregunto, Danielita, ¿cuánto valdrá A? 1. Correcto. Muy bien, Danielita Ganosa. Muy bien. Voy a preguntar a un varoncito que no haya participado. Vamos a preguntar a ver a... A ver, vamos a preguntar a ver... Diego Cano. Dieguito, activa tu audio, por favor. Ya, profesor. Dieguito, vamos a dividir lo que está de rojito. 9 entre 4. 9 entre 4 sería 8. No. ¿Cuánto es 9 entre 4, Dieguito? Es una división, hijito. ¿Tú solito, Dieguito? Tú solito, Dieguito. 9 entre 4. Dieguito, tú solito. Tú solito. Siento, siento. ¿Qué número multiplicado por 4 se acerca al 9? Pues sería por ahí. Debe ser mayor, ¿no? A ver. O menos. ¿Qué número... A ver, Dieguito Cano. 2. 1 por 4. Correcto, 2. 2 por 4, Dieguito. ¿Tú solito? 8. Correcto. 9 menos 8, Dieguito. 1. Correcto. Dieguito, bajo el 15. Hijito mío. 15 entre 4. ¿Cuánto es, hijito? A ver. Tú solito. A ver, a ver. 15 entre 4, hijito. ¿Qué número multiplicado por 4 se acerca al 15? Tú solito. Tú solito. A ver. El 3. Correcto, Dieguito. Dieguito, 3 por 4. 12. 12. Dieguito, 15 menos 12. 15 menos 12 es 3. Correcto, Dieguito, una preguntita facilita, pero muy importante. Ya. ¿Qué número recibe este test en una división? Cuéntanos. Es el residuo. Correcto. Casi que la operación es inexacta. Así es. Entonces, Dieguito, perfecto. Dieguito, por lo tanto, si B era el residuo, Dieguito, ¿qué valores B? Cuéntanos. Sería 3. Sería 3. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Alternativa C. Excelente. Muy bien, hijitos. Excelente. Muy bien. ¿Se entendió, hijitos, de cuarto B? ¿Se entendió, campeones? Sí, profesor. Sí, profesor. Último ejercicio. Sí, profesor. Correcto. Último ejercicio, hijitos. Último ejercicio. A ver, hijitos. Papayita. A ver, acá se escucha un poquito de una interferencia de un audio. Ahora sí. Hijitos, miren acá, por favor. Un número. A ver, lo voy a retroceder antes para que no haya dudas. Ahí está. Miren, hijitos. Un número es divisible por 3. ¿Sí? Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Miren, ¿no? Miren, hijitos. Miren la pantallita. Un número es divisible por 3. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y un número es divisible por 9. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Hijitos, son muy parecidos. Muy parecidos son. Repito. Facilito. Repito. Son muy parecidos. Pero la verdad es más, son más diferentes, son mucho más diferentes. Porque en este, por ejemplo, 1465. Tienes que sumar 5 más 4 más 6 más 5. Te tendría que salir un número que sea la multiplicación, que sea el múltiplo de 3. En cambio, por eso es más complicado. Ya que la suma tiene que salir más alta que la divisibilidad por 3. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, hijitos, es verdad. Miren, hijitos, les doy un consejo. La matemática no es complicada, es facilito. La matemática, hijitos, es práctica. Lo único, hijitos míos, lo único, así es. Lo único que yo tengo que saber son los múltiplos. En este caso, los múltiplos. Repito, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras, así es la tabla. Repito. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. A ver, hijitos, miren. Vamos a los ejercicios. Por ejemplo, voy a preguntar, dice, ¿cuáles de los siguientes números son divisibles por 3? A ver, dice el ejercicio que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras son múltiplos de 3. A ver, voy a preguntar, a ver, a un alumno que no haya participado. Renato Espíndola, active su audio, por favor. Sí, profesor. Renatito, ¿cuáles son los múltiplos de 3? A ver, cuéntanos. A ver, los múltiplos de 3 son 0, 3, 6, sigue, dame 4 más, 9, sigue, sí, hijito, más rapidito. 12, 15, sigue, dame 3 más, dame 3 más, a ver. A ver, 15, ¿qué más? 0, 3, 6, 9, 12, 15. A ver, 21, 18, 21, 24 y 27 y etcétera, etcétera. ¿Verdad, hijito? Muy bien, Renato Espíndola, muy bien. Muy bien, Renatito, muy bien, hijito, excelente tu respuesta, Renatito Espíndola. Hijitos míos, entonces, profesor David, miren, miren la pizarrita que voy a preguntar a cualquiera, miren, hijitos, ¿ah? Ustedes son muy importantes, hijitos. ¿Cómo saber si el número 1783 es divisible por 3 o no? Miren, hijitos, sumo las cifras, lo sumo. Voy a sumar, hijitos, 1 más 7 más 8 más 3. A ver, voy a preguntar a quien me he preguntado. Voy a preguntar, a ver, a Estrella Almeda. Active su audio, por favor. ¿Profesor? Estrellita Almeda, hijita, ¿cuánto es 1 más 7 más 8 más 3? A ver. Cuéntanos, hijita. A ver, ¿cuánto es? Estrellita Almeda. 19. Estrellita, correcto. Y Estrellita, yo te pregunto, hijita, a ti, ¿y 19 es múltiplo de 3, sí o no? No. No, claro que sí. Entonces, Estrellita Almeda, entonces el número 1783, ¿será divisible por 3? ¿Qué dices tú? Claro, muy bien, Estrellita Almeda. Excelente. Gracias, Estrellita. Muy bien. Voy a preguntar ahora a un varón. A ver, vamos a preguntar, a ver, a quien, un varoncito que no haya preguntado. A ver, vamos a ver, a ver, acá hay un alumno, Leonardo Gambini. A ver, Leonardo Gambini, active su audio, por favor. Sí, profesor. Leonardo, tengo el número, hijito, 2531. Queremos saber, hijito, si ese número es divisible por 3. Hijito, Leonardo, activa tu audio, hijito. Activa tu audio. Vamos a sumar las cifras. 2 más 5 más 3 más 1. Leonardo, ¿cuánto es esa suma? 11. 11, correcto. Leonardo, y una preguntita. ¿El 11 es múltiplo de 3? No. Correcto. Entonces, Leonardo, por lo tanto, el número 2531, ¿será divisible por 3, sí o no? No. Correcto. Muy bien, Leonardo. Excelente. Vamos a preguntar ahora a una mujercita. A ver, que no haya preguntado. A ver, vamos a preguntar a Vera. ¿Rodrigo Villarreal está? Ah, ya. No está, Rodrigo. Maite Yupanqui, active su audio, por favor. Muy bien. Maite, tengo el número 3693, hijita. Y vamos a identificar, hijita, si el número es divisible por 3 o no. Maite, vamos a sumar las cifras. 3 más 6 más 9 más 3. Entonces, Maite, ¿cuánto suma esa cantidad? ¿Cuánto suma, hijita? Cuéntanos. Tú solita. ¿Cuánto suma, Maite? ¿Cuánto suma 3 más 6 más 9 más 3, hijita? Tú solita. A ver. 21. Correcto. Maite, y una preguntita, hijita. ¿21 es múltiplo de 3? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dices tú? Claro. Entonces, Maite, el número 3693, ¿será divisible por 3? Sí. Claro. Claro, excelente, Maite. Muy bien, Maite Yupanqui. Muy bien. Hijitos. Última divisibilidad. La divisibilidad por 9. Hijitos. Mucha atención. Este es el último ejercicio. Ahora, de los siguientes múltiplos, ¿cuáles son divisibles por 9? A ver, les ayudo. Los múltiplos de 9 son, apúntenlo para que no se olviden, los múltiplos de 9 son el 0, el 9, el 18, el 27, el 36, el 45, el 54, el 63, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, voy a preguntar a ver a alguien que no haya participado. A ver, Dante Cárdenas, ¿está? Dante Cárdenas, ¿estás, hijito? Sí, profesor. Dante Cárdenas, hijito, me vas a ayudar. Tengo el número 189, hijito, y vamos a averiguar si es divisible por 9 o no lo es. Dice la regla, Dante, que debo sumar las cifras. A ver, 1 más 8 más 9. Dante, una preguntita. ¿Cuánto es esta suma? 18. Hijito, correcto. Y te pregunto, ¿el 18, hijito, es múltiplo de 9, sí o no? Sí. Acá está, correcto. Por lo tanto, mi estimado Dante, ¿el número 189 será divisible por 9? Sí. Correcto. Muy bien, Dante Cárdenas, excelente. Voy a preguntar ahora a ver a Paula Cruz. ¿Paula Cruz? Cruz, listo. Paulita Cruz. Tengo el número, Paulita, tengo el número 541. Paulita, vamos a averiguar si es divisible por 9 o no lo es. Dice que sumo las cifras. 5 más 4 más 1. Paulita, ¿cuánta es esta suma? Cuéntanos, por favor. 10. Correcto. Paulita, ¿y 10 es múltiplo de 9, sí o no? No. Por lo tanto, Paulita, ¿541 será divisible por 9? No. Correcto. Muy bien, Paulita. Paulita Cruz, excelente. Voy a preguntar a ver a Almendra Ames. Almendrita Ames. Sí, profesor. Almendrita, tengo el número 19.837. Vamos a averiguar, Almendrita, si es que ese número es divisible por 9 o no. Voy a sumar las cifras, ¿me vas a ayudar? 1 más 9 más 8 más 3 más 7. Almendrita, ¿cuánto sale la suma? Cuéntanos, por favor. 28. Correcto. Almendrita, entonces te pregunto, ¿28 es múltiplo de 3, sí o no? Perdón, me corrijo. ¿28 es múltiplo de 9? No. Por lo tanto, Almendrita, el número 19.837, ¿será divisible por 9, sí o no? No. Muy bien, Almendrita Ames. Hijitos míos, entonces, a ver. Hijitos míos, hoy día hemos aprendido algunas divisibilidades. Miren, hijitos, hago un repaso. Miren, voy a retroceder. Miren, ¿no? Rapidito. Hemos aprendido que un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o par. Hemos aprendido, hijitos, que un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son 0 o forma un múltiplo de 4. Hemos aprendido, hijitos míos, cuál es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y hemos aprendido cuán es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Hijitos, ¿hasta qué, hijitos míos, de cuarto B sobre la clase? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió, hijitos? Pero ahora no, profesor. Profesor, yo tengo una pregunta. Profesor. Dime, hijita, dime, te escucho. Un ratito, una por una. Creo que me está preguntando Lucianita. Dime, Lucianita. No, yo le pregunté, profesor. Dime, hijita, te escucho. Este, profesor, yo no entendí mucho porque no lo escuché muy bien cuando estaba explicando los divisibles por 3 y por 9. Ah, ya, te explico a ti nuevamente, Lucianita. Hijita. Andrea. Un número es divisible por, Andreyita, un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Andreyita, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3, y lo estoy copiando con el 0, el 3, 6, 9, 12, etc. Hijita, hijita, mira, un número, hijita, es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. ¿Cuáles son los múltiplos de 9? Son el 0, 9, 7, 8, 9, 7, 36, etc. Hijita, ¿sí? Ojo, múltiplo de 9. A ver, Andreyita, Andreyita, mira, hijita, te voy a colocar dos ejemplos sencillísimos pero prácticos para que me puedas entender. Por ejemplo, 537. ¿Cómo saber si el 537 es divisible por 3? Andreyita, sumo las cifras. 5 más 3 más 7. Hijita, esta suma me sale 15. Hijita, y como el 15 es múltiplo de 3, porque el 15 es múltiplo de 3, entonces yo puedo decir, hijita, con toda seguridad que el número 537 sí es divisible por 3. ¿Me entendiste, hijita? ¿Se entendió? Ahora, te explico otro. Ah, justo, justo eso iba. Te explico el de acá. Tengo, por ejemplo, este número de acá. 8,937. Mira, 8,937. Queremos saber, hijita, si este número es divisible por 9. ¿Qué hago? También sumo las cifras. ¿Cómo son sus cifras? 8 más 9 más 3 más 7. Hijita, ¿y si yo lo sumo cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale la suma de las cifras? A ver. A ver, ¿cuánto sale? 27. 27. Y yo te pregunto, hijita, ¿27 es múltiplo de 9, sí o no? A ver, ¿qué me dices? Acá está de color azulito. ¿27 es múltiplo de 9, sí o no? Sí, profesor. Correcto. Por lo tanto, hijita, como 27 sí es múltiplo de 9, por lo tanto, este número, 8,937, sí es divisible. También es divisible por 9. Ahora sí, hijita, ¿me entendiste? Profesor. Sí, profesor. Listo. Dime, Darla. Entonces, para saber que es divisible por 3 y por 9, debemos sumarlo. Y la respuesta, debemos ver si es múltiplo o no. Múltiplo de 3 o múltiplo de 9. ¿Sí, hijita, me entendiste, hijita? Sí. Muy bien. Hijitos míos, a ver, voy a activar la previta. Van a dar, como siempre, la previta hasta las 11 de la mañana. Ustedes saben que siempre es así. Pero antes de decirles dónde está la previta, hijitos míos, agradeciéndoles, hijitos, su tiempo, agradeciéndoles sus ganas de aprender, porque yo siempre estoy muy contento cuando entro al aula de cuarto grado B. Voy a decir los alumnitos que me han presentado su tarea de la fase 10, semana 2. Repito. ¿Quiénes son los alumnitos que me han presentado su tarea de la fase 10, semana 2? Son los siguientes alumnitos. Fase 10, semana 2. Me he presentado a cuarto B, perdón. Estaba mirando cuarto A. Ahora sí. Son los siguientes. ¿Quién me ha presentado su tareita de la fase 10, semana 2? Me he presentado a Juancito, Estrella, Estrella Almeda, Piero, Dieguito Cano, Dante Misael, Camila Cardoza, Paula Estrella, Cristel Dávila. A ver, un ratito voy a bajar el audio, se escucha Buya. Un ratito voy a bajar el audio. Ahora sí. Repito. Me quedé en Cristel Dávila. A ver, se escucha Buya, voy a bajar el audio. Se escucha un poquito de Buya, alguien está activando su audio. Ahora sí, ya lo bajé. Repito. A ver, otra vez. Dije Juancito Acuña, Estrella, Pierito Camones, Diego Cano, Dante Misael, Camila Cardoza. Me ha presentado también Paula Cruz, Cristel Dávila, Renato. Me ha presentado Daniel Galarza, Freddy Gambini, Daniela Ganosa. Me ha presentado Victoria. Me ha presentado Lucianita Lezama, Andrea Lozano, Melina. Me ha presentado Danielito Morales. Me ha presentado Rodrigo Silva. Y me ha presentado Maite Yupanqui. Ellos son los alumitos que me ha presentado, hijitos. Su práctica domiciliaria. Profesor, yo también ya lo había, yo antes lo había entregado. No. Hijita, el día de ayer lo he revisado y el Classroom no engaña. Tu trabajito, hijita mía, no me ha llegado. Hijita, hablo de la fase 10. A ver, un ratito. Hablo de la fase 10, semana 2, hijitos. Entonces, ayer lo he revisado. Me he quedado, hijitos, no le invito hasta las 12. Revisando sus resultados, hijitos, del A y del B, hijitos. En el Classroom, hijitos. Es una herramienta muy fiable, hijitos. Mi hijitos, les voy a enseñar dónde está su examen. Cinco preguntitas, hijitos. A ver, les voy a mostrar. Hijitos míos, tienen hasta las 8 de la mañana, hijitos. Profesor, la semana 12 nos dicen. Profesor. Dime, hijito. Dime, hijito, te escucho. En la primera que estábamos haciendo, la 2, de divisibilidad por 4, la 15. ¿Cuál es el mayor valor que debe tomar 23 a eso? ¿Podría volver a explicarlo? ¿Cuál, hijito? La de divisibilidad por 2 y 4. A ver, ya, no hay problema. Lo vuelvo a explicar. A ver, antes de dar el examen. ¿Cuál? ¿El de acá, hijito? ¿El de acá, hijito? Sí. A ver, nuevamente vuelvo a explicar rapidito. A ver, lo voy a explicar rapidito. Por eso, hijitos, es muy importante un consejo de amigo. Hacer justo la pregunta, hijitos, es un consejo de amigo. Hacer justo la preguntita, hijitos, cuando estoy explicando, hijitos. Cuando tienen dudas, ahí, hijitos, un consejo de amigo, siempre preguntar ahí, hijitos. A ver, lo voy a explicar de todas maneras. Dice, tengo el número, hijito, 23 a, hijitos míos, es divisible por 4. Mira, dieguito, dice, ¿cuál es el mayor valor que debe tomar 2, 3 a para que sea divisible por 4? Hijito, mira. Hijito, yo sé, hijito, que los múltiplos de 4, atención, hijito. Es 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, etcétera, etcétera, etcétera. Hijito, y nosotros hemos dicho, hijitos, que un número es divisible por 4, atención, cuando sus dos últimas cifras son ceros o son múltiplos de 4, hijito. Repito, un número es divisible por 4, hijito, cuando sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Mi estimado Dieguito, mira, quiero que veas, hijito, los múltiplos de 4 que empiezan con 3. Dieguito, ¿cuáles son los únicos múltiplos de 4 que empiezan con 6? Perdón, que empiezan con 3. Dieguito, ¿cuáles son los únicos múltiplos de 4 que empiezan con 3? 32 y 36. Correcto, entonces, Dieguito, mira, tu respuesta es excelente. Dieguito, me están pidiendo el mayor valor. Dieguito, ¿cuál es mayor? 32 o 36. Ah, entonces, Dieguito, correcto, Dieguito, como el mayor valor, hijito, es 36, una preguntita facilita para ti. Si el mayor valor es 36, ¿qué valor crees tú, hijito, que es A? En 6 a 6. Correcto, entonces, mi estimado Dieguito, ¿qué alternativa sería? ¿La A, la D, la C o la D? La C. Correcto, ¿me entendiste ahora sí, Dieguito? Sí. Correcto, muy bien. Bien, hijitos, ahora sí, hijitos míos, les enseño dónde está su previta. A ver, hijitos, la previta está acá. Ah, no se olviden, hijitos, sus tareitas de la fase virtual 11, semana 1 hasta el 13 de julio. No se olviden, por favor. A ver, les enseño dónde está. Ah, una cosita importante, antes que me olvide. Hijitos, dice, deben enviarse las tareas según la fecha establecida de manera puntual. Es decir, hijitos, por favor, hasta el lunes 13 de julio, hijitos. La segunda recomendación, lo he colocado, es necesario e imprescindible que se envíe el procedimiento de solución de la tarea, hijitos. No solamente es marcar las claves, la mayoría lo hace, pero hay algunos alumnos que me están enviando solamente las claves, hijitos. Es necesario, es imprescindible, hijitos míos, que envíen, por favor, su procedimiento de solución, hijitos. Muy bien. Dicho esto, ¿dónde está el examen, profesor David? Hagan clic, hijitos, acá. En la séptima fase, profesor, de la prueba. Así es, así es, hijito. Así es. Fase 11, semana 1, ahí es. Así es, campeón. Tiene razón, Valentino. Comprobando fase 11, semana 1, hijitos. Así es. Hijitos, hagan clic ahí. Hijitos, comprobando fase 11, semana 1. Hijitos, hijitos, repito, comprobando fase 11, semana 1. Hijitos míos, cuando hacen clic ahí, les aparece esta ventanita. Hacen clic acá. Y los demás, hijitos, ustedes ya lo saben, ¿no? Se coloca su correo electrónico, hijitos. Se coloca sus apellidos y nombres completos. Y eligen, hijitos, su grado y sección, en este caso, cuarto B. Hijitos, hijitos, ahí hay cinco preguntas. Hijitos míos, tienen hasta las 11 de la mañana, hijitos, para hacer solamente cinco preguntitas. Hijitos míos, no me quiero ir de la clase sin antes agradecerles, sinceramente, a todo cuarto B por su tiempo. Miren, ya me pasé, ustedes saben. Pero yo estoy siempre muy feliz con cuarto B. ¿Por qué? Porque siempre tienen todas las ganas de aprender y a mí me alegra bastante, hijitos. Yo les agradezco por su generosidad, porque me han regalado minutitos más, hijitos míos. Espero sus exámenes hasta las 11 de la mañana, hijitos. Y nuevamente agradecerles, porque por su tiempo me he pasado unos minutitos, pero yo les agradezco de todo corazón, porque veo que tienen muchas ganas de aprender, hijitos. Entonces, hijitos. Hasta luego, profesor. Yo le envié ya mi examen, yo le envié ahorita ya. Un consejo de amigo, antes de retirarme, un consejo de amigo, háganlo con carna. Antes de enviarlo, hijitos, revísenlo bien. ¿Saben por qué les digo, hijitos? Porque a veces por apurarlo, es un consejo de amigo, porque a veces antes, a veces por enviarlo rapidito, me puedo confundir, puedo marcar mal. Entonces, hijitos, antes de enviarlo, revísenlo bien. Hijitos, tienen hasta las 11 de la mañana, hijitos, para enviar su prevista. Hijitos, que Dios los bendiga, hasta el próximo jueves. Hasta luego, profesor, que Dios los bendiga.